Una persona murió tras volcar el auto en el que viajaba hacia un canal de Aguas Negras. Los hechos ocurrieron sobre la carretera Chapala en San José del 15 del municipio del Salto. Los testigos se metieron al canal para ayudar al conductor, lo sacaron y lo llevaron a la parte superior, pero la llegada del personal de la Unidad de Protección Civil del Estado y del municipio ya no presentaba signos vitales. Bomberos del Salto se dieron a la tarea de inspeccionar el vehículo y el lugar para descartar que hubiera más víctimas.